Más de 1.500 personas entre niños y adultos se beneficiaron con una campaña de acción cívica realizada por la comisaría de Moche. Hemos traído acá una alegría a estos niños y a la población en general. Tenemos el apoyo de diferentes autoridades y diferentes entidades. La actividad se desarrolló en la loza deportiva del sector El Acuario y se ofreció consultoría médica, descarte preventivo de cáncer, corte de pelo, además de espectáculos de la policía canina, chocolatada y muchos regalos para los más pequeños. ¿Qué le parece este tipo de actividades a favor de la población? Está muy bueno, está muy bien, ya que casi no realizan este tipo de actividades acá en este sector. Agradecer a la Policía Nacional por este gesto tan hermoso que tiene con todos los vecinos de acá del Acuario y que no se olviden, porque agradecerles y que sigan siempre. Para nuestro parecer está muy bien para que se destraiga uno, pasando consulta también, porque a veces estamos enfermos. Este tipo de campaña se tiene planificado realizar cada tres meses y llega gracias al apoyo de la Liga de Lucha contra el Cáncer, la Clínica San Pablo, la Sanidad de la Policía Nacional, entre otras empresas públicas y privadas que se han sumado al llamado del comisario de Moche, Mayor Abel Caballero Vidal. El índice de criminalidad ha disminuido notablemente gracias a la labor que venimos realizando con el nuevo programa que se llama Contacto Ciudadano-Vecindario Seguro. Este trabajo lo estamos realizando en los cinco sectores que tenemos en el sitio de Moche. Según reveló el Mayor Caballero, los índices delincuenciales han disminuido sustancialmente en Moche. Destacó el trabajo articulado con las juntas vecinales de seguridad ciudadana.